Una disputa judicial en Miami ha puesto al descubierto las actividades sospechosas de una cuenta en el Ocean Bank vinculada a uno de los funcionarios más influyentes del gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez. Gerardo Reyes investigó el hecho y esto es lo que encontró. Univisión Investiga pudo determinar que la cuenta está relacionada con Rafael Ramírez, el presidente de la empresa estatal de petróleos de Venezuela, PDVSA. La ejecutiva del banco, Niurka Sánchez, quien manejaba la cuenta, alega en una demanda en Miami que la despidieron injustamente en el 2009 por reportar la cuenta a las autoridades financieras de Estados Unidos. Ella reportó actividades sospechosas en una cuenta en particular y a consecuencia de esa denuncia tomaron represalias en su contra. De acuerdo con documentos de la Corte del Condado de Miami-Dade y fuentes de Univisión, Rafael Ramírez entregaba el dinero a un abogado de Venezuela identificado solamente por las iniciales RB en los documentos del caso. Para justificar los depósitos ante el Banco de Miami, el abogado aseguraba que eran honorarios que le entregaba el presidente de PDVSA por asesorías legales. El abogado enviaba regularmente a la cuenta en el Ocean Bank giros de 300.000 a 600.000 dólares que sumaron tres millones de dólares en poco más de un año. Una vez el dinero ingresado al banco en Miami, RB impartía instrucciones para que los depósitos se transfirieran de inmediato a cuentas cifradas en Suiza y Luxemburgo. Preocupada porque algunos de los giros desde Venezuela eran ajenos al contrato de asesoría entre el abogado y el presidente de PDVSA, Sánchez decidió informar al FinCEN, el organismo del gobierno de Estados Unidos, que investiga el lavado de dinero. Alfonso Macedo, presidente del banco, recriminó a Sánchez por haber reportado la cuenta y le advirtió que no debería haber reportado la transacción porque una de las partes envueltas era un íntimo amigo de la familia. La señora Sánchez reportó la actividad sospechosa y la reportó al presidente del banco, entre otros, y a raíz de haberlo reportado, ella se volvió un problema. Aparte de la demanda civil, Sánchez cooperó con una investigación criminal por lavado de dinero que organismos federales adelantaban en el Ocean Bank, según lo explica otro de sus abogados. Sabíamos que había una investigación y nosotros hemos asistido al gobierno federal en todo lo que han necesitado. La pesquisa federal culminó hace dos semanas con una multa al banco de más de 10 millones de dólares por no tomar medidas para evitar el lavado de dinero durante casi 10 años. Los investigadores encontraron que las fallas del banco no solo se presentaron en cuentas de venezolanos, sino en depósitos de narcotraficantes mexicanos. Yo no puedo hacer comentarios. Sánchez, quien llevaba 25 años en el banco, alegó en la demanda que el Ocean Bank removió ilegalmente las evidencias de los documentos de la cuenta para encubrir la actividad sospechosa y potencialmente ilegal. Los abogados de Holland and Knight, que representan al banco, dijeron a una visión que la política de Ocean Bank es no hacer comentarios sobre casos en litigio. Ambas partes llegaron a un acuerdo para no ir a un juicio. El acuerdo aún debe ser aprobado por el Fondo Federal de Garantías Bancarias, FDIC. Regreso contigo, Marielena. Muchísimas gracias.